Grupo Financiero Monex, agilidad para los negocios, en Imagen Empresarial. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 17 minutos. Y esta mañana está con nosotros Brian Rodríguez Sontiberio, analista bursátil de Monex. Brian, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues esta semana será de decisiones de política monetaria. Vimos el viernes el dato del empleo en Estados Unidos que fue bastante mejor de lo que se anticipaba. Eso sin duda fue un factor clave en los mercados en términos de esperar que se dé el famoso aterrizaje suave. ¿Cómo arrancan las semanas después de ese dato el viernes? Prácticamente poco más de 190 mil empleos generados en la nómina no agrícola. ¿Qué implica eso para el arranque de la semana y luego para la política monetaria? Correcto, Rodrigo. El dato de empleo se suma a una serie de datos que se habían venido mostrando en Estados Unidos bastante positivos, como lo fue la inflación de octubre, la cual también sorprendía al consenso. En este caso, como bien comentas, una generación de empleos de cerca de 200 mil versus 180 mil estimados, lo cual generó este optimismo y sigue mostrando esta fortaleza económica en Estados Unidos. Si a esto también le sumamos los últimos datos de inflación, particularmente este que te comentaba del mes de octubre, en el cual la inflación fue de 3.2%, muy por debajo respecto al previo de 3.7%, pero también por debajo de lo que esperaba el consenso en su momento de 3.3%. Esto ha venido generando un mayor optimismo de que podríamos ver ya no un incremento a la tasa de referencia en Estados Unidos. Incluso los pronósticos del consenso de Bloomberg han venido mostrándose a la baja, donde habíamos llegado a ver cerca de un 30% de los analistas esperando un último incremento. Sin embargo, sumando ya estos últimos datos de la economía en Estados Unidos, esto sigue con una tendencia a la baja. Incluso nosotros también nos alinearíamos a que ya no hubiera ningún incremento para el cierre del año y también ya esperando que para el próximo año puedan venir los ajustes en la política. Sin embargo, seguimos esperando que México sea el primer país, bueno, respecto a Estados Unidos, que Banxico haga un primer recorte, lo cual podríamos ver también hay cierta volatilidad en nuestros mercados, particularmente hablando del mercado de divisas. Claro. Ahora, ¿ustedes cuándo están viendo el primer recorte en el caso del Banco de México? En el caso del Banco de México esperamos el primer recorte para el primer trimestre, que sería en la reunión del mes de febrero. Esperaríamos un ajuste de 25 puntos base. Aquí lo que nosotros te destacaríamos, Rodrigo, es que ya al haber un diferencial, digamos, menor respecto a nuestra tasa de referencia versus la de Estados Unidos, podríamos ver cierta volatilidad, ya que el carry trade, el famoso carry trade, estaría disminuyendo. Y ahí podríamos ver una volatilidad a lo mejor importante en el tipo de cambio. Tampoco creemos que un ajuste sea el parteaguas para que nuestra moneda terminara depreciándose, por así decirlo, pero que sí podría ser algo que pudiera estar afectando a la moneda. Claro. Ahora, justo hablando de ello, ¿cómo se mueve esta semana el tipo de cambio? O sea, ya decías si el Banco en febrero, el Banco de México hiciera alguna reducción, pues podría ser. Me decía yo en la tangida hace un par de semanas, pues todo tendrá que ver con la expectativa de inflación. Si se ajusta y sería un movimiento fino, digamos, no necesariamente un cambio de tendencia en las tasas, ¿no? Es decir, seguiremos con altas tasas de interés, eso es lo más probable. Y en ese contexto, saber, y ya más tácticamente esta semana, qué se ve en cuanto al tipo de cambio. Es correcto, Rodrigo. Como bien comentas, esta leyenda de ajuste fino es la parte clave que vamos a ver respecto a nuestra política monetaria para el próximo año. Como bien comentas, esperamos que sea un proceso de un ajuste fino antes de venir a un buen ajuste en la tasa, ¿no? Todavía veremos altas tasas de referencia. Pero como bien comentas, para esta semana lo que estará moviendo al mercado en nuestro país, particularmente nuestra moneda, será el dato de inflación en Estados Unidos y el dato de, perdón, sí, el dato de inflación, así como la política monetaria en Estados Unidos. Lo cual estará quizá generando algo de volatilidad, como el día de hoy vemos que prácticamente al comienzo de la semana nuestro peso se deprecia 0.33%, llegando a los rangos de 17 pesos con 40, los cuales se ha mantenido ahí muy estable. Creemos que la próxima decisión, a lo mejor ya con algo descontado de no ver algún incremento, podría generar todavía a lo mejor los mismos rangos que estamos observando desde la semana pasada para el tipo de cambio, cercanos a los 17.50 y a los 17 pesos con 20 centavos. Pues habrá que observarlo. ¿Hay algo más importante que tengamos que saber para esta semana en términos de mercados bursátiles? No, me parece que incluso podríamos en el mercado accionario a lo mejor comenzar a ver ya un menor volumen, recordando que ya durante el mes de diciembre esto comienza a ajustarse. Sería quizá la última semana con mayores movimientos ya hacia el cierre del año. Gracias, Brian. Muchas gracias a ti, Rodrigo, y un saludo a toda la auditoría. Ahí escuchamos a Brian Rodríguez Sontiveros, analista bursátil en Monex.